Marina desmanteló 15 plataformas de abastecimiento en alta mar usadas por el narco. Dice, la Secretaría de Marina informó que los últimos cinco días se han asegurado más de 6.000 kilogramos de cocaína debido a varias acciones que han implementado la dependencia de seguridad marítima, como el desmantelamiento de al menos 15 plataformas de abastecimiento que usaban los narcotrificantes en el océano Pacífico. De acuerdo con la información presentada por la Marina, luego de dar a conocer la captura de una embarcación que transportaba 2,4 toneladas de cocaína en costa de Acapulco, se lograron desmantelar 15 plataformas ubicadas en la costa de Colima, Michoacán, Guerrero, Osaka y Chiapas. La imagen presentada por Marina destalla que una de las plataformas fue localizada a 212 millas náuticas del puerto de Manzanillo, Colima. En el caso del puerto de Lázaro de Cárdenas, Michoacán, se encontraban tres de estas plataformas mismas que estaban a 27, 130 y 205 millas náuticas respectivamente. Según la Marina, Guerrero es uno de los estados donde más se ha encontrado este tipo de plataformas abastecedoras al ser localizadas y desmanteladas seis de estas, todas ellas cercanas al puerto de Acapulco. La más lejana fue ubicada a 470 millas náuticas, mientras que la más cercana se localizó a tan solo 79 millas náuticas. Pues un raro que se dé un golpe a los narcos en México y que la Marina mexicana lo haya localizado. Porque, señor Salva, la verdad que la colaboración del narco y el presidente Obrador es un escándalo, la convivencia que están teniendo y están convirtiendo a México en el nuevo narcoestado, muy similar a lo que hay en Venezuela, que luego esto habría que unirlo a lo que está pasando en Colombia con Petro y Venezuela, que digamos sería ese triángulo mortal del narcotráfico y la sumisión de sus gobiernos al poder del mal. Bueno, Jesús, pero si nos encontramos cocaína dentro de la Casa Blanca, ¿qué más podemos esperar de los países tanto productores? Que esto en Venezuela y Colombia, que ya está Colombia en las redes del eje del mal y que además cada día nos están saliendo más acontecimientos de las relaciones del gobierno venezolano con el colombiano. El embajador que tiene Colombia en Venezuela, que es la mano derecha de Petro, tiene unos pasados además que conocemos profundamente con el narcoterrorismo venezolano y obviamente pues el canal de comunicación para Estados Unidos, para Hunter, pues era México, ¿no? Pero lo que sorprende es eso, que cómo serán los niveles que están llevando para allá para que de vez en cuando salgan este tipo de noticias y lo que estábamos esperando. Sí, porque son plataformas, una plataforma para que embarquen ahí las lanchas, etc. Eso es algo fijo que se puede ver rápidamente con un radar, con un avión de reconocimiento. O sea, que es que eso no... Cuando usted ve en el océano Pacífico, cerca de sus costas, ve una plataforma, ve una gente que actúa en esa plataforma, que eso no es normal, lo normal es por lo menos mandar una patrulla para investigar, ¿no? No, pero Jesús, fíjate, en estos últimos años, ese camino que lleva la cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos, cada vez quedan menos países centroamericanos que escapan de esa hegemonía social narcoterrorista, que es la que está dirigiendo esos países. El único que queda actualmente es Guatemala, tuvo elecciones la semana pasada, los dos líderes que han pasado la segunda vuelta son de corte socialista y la verdad que la esperanza que queda para los que están en contra de toda esta exportación de cocaína pues es muy complicada porque en México están utilizando el cortijo que todos estamos viendo a través de AMLO, que todavía le quedan, si no me falla la memoria, un par de años o año y medio y lo que estamos viendo es muy grave, pero es que no pasa absolutamente nada. Si no va a pasar nada habiendo encontrado cocaína dentro de la Casa Blanca y apenas seremos uno de los pocos medios que lo está denunciando, ¿qué va a pasar con lo otro? Pues absolutamente nada, porque tú sabes que México es uno de los países más corruptos de nuestra América. Y si México, desde que está el señor Obrador, más de 150.000 asesinatos en su mandato, o sea, han muerto más civiles que en la guerra de Ucrania, que en Afganistán, que en cualquier lugar del mundo. Gracias a este personaje siniestro no los haya, que dice que hay que pedirle perdón, perdón porque bajo tu mandato hayan muerto 150.000 personas asesinadas, que seguramente no serían ni un 10% de todas las que murieron asesinadas durante la presencia española. Sí, pero este caso de asesinatos está pasando en todos los países en los que han empezado a gobernar en los últimos años. Fíjate, Petro todavía no va a hacer un año de la toma de posesión, que fue en agosto del año pasado, y no hay día en lo que se pueda ver en redes sociales vídeos de policías asesinados, de civiles muertos en carretera, que eso no estaba pasando en los últimos años en Colombia, desde que se instauró después del gobierno de Uribe, que se normalizó la situación. Y eso está pasando en todos los países en los que están gobernando. Por eso digo que lo triste, por ejemplo, ahora mismo en El Salvador y Guatemala son los países que menos homicidios están teniendo. Y a pesar de eso, obviamente el prestigio un poco infundado que está teniendo Bukele en El Salvador, pero Yamatei en Guatemala se va a ir a la calle desgraciadamente en unas semanas.